Bolivia TV, te invita al fútbol. Liga del Fútbol Profesional Boliviano, el Cuadro Santo ha recuperado camino en casa y recibe la visita de los votos quienes quieren terminar con la sequía de puntos. San José, Universitario, este domingo, 17.15 horas, en directo para todo el país. El mejor fútbol se juega en Bolivia TV, siendo historia. El primero de mayo en Bolivia.